¿Te gustaría cómo saber tomar buenas decisiones para tu vida? Pues es eso lo que vamos a estudiar hoy. ¡Bienvenido a tu Escuela Sabática Práctica! Reciban un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en estos momentos y también tengo el privilegio de estar al lado de mis colegas, Pastor Gartner. Mucho gusto, placer. Pastor Iván. Encantado de estar aquí. Es un privilegio estar nuevamente. Amén, amén, amén. Hemos disfrutado con tantos temas así que hoy es otro de ellos. Claro que sí, claro que sí. Ahora vamos a pasar y tener un momento de oración para que Dios nos pueda acompañar en este repaso de esta conversación sobre este tema muy interesante que es sabiduría para poder vivir con rectitud. Amén. Entonces, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, muchas gracias por permitirnos este espacio, este momento para poder compartir lo que este estudio tiene para decirnos. que Dios esté con nosotros, esté con nosotros, acompáñanos, esté también con las personas que están siguiendo esta transmisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabiduría para vivir con rectitud. Tenemos un pasaje importante para este tema, Pastor Gartner. Muy bien. El texto que me gustaría leer para ustedes se encuentra en el libro de Salmo 90.12. Es muy profundo. Vamos a decir que es la parte principal, la base donde se cimenta todo el mensaje. Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Me llama mucho la atención este texto porque está hablando acerca de, si cuento bien, estoy añadiendo sabiduría. Me pregunto, ¿esta es entonces una contabilidad espiritual? Claro que sí. ¿Cómo el Señor nos ha llamado a hacer esto? Prácticamente como que recibimos un paquete, como quien dice, mira, cuenta muy bien los dólares, cuenta bien lo que tienes en el banco. Así que se trata de que si cuentas bien, te va bien. Te va bien. Exactamente. Exacto. No va a tener un déficit, no va a tener un problema. Y al mismo tiempo, saber contar nos da sabiduría. Perfecto. Unas ideas muy buenas, muy interesantes. Iván, ¿qué es lo que tú puedes decirnos? ¿Cómo poder contar con sabiduría? Pues yo creo que es importante recordar las lecciones que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida. No simplemente seguir viviendo sin reflexionar, sin detenerse a meditar, sino aprender de las vicisitudes de la vida que Dios pone en nuestro camino para enseñarnos cosas. Después, cuando acumulamos experiencia, añadimos sabiduría en el camino que Dios nos lleva. Sobre todo porque estamos hablando que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero la vida está llena de tentaciones. Y cuando las tentaciones vienen a tocar la puerta de nuestro corazón, es ahí donde tenemos que decidir muy bien. Y necesitamos la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios no quiere decir ser solamente inteligentes. Tenemos que ser inteligentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que yo los voy a dirigir hacia unos puntos de reflexión. Tenemos la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, que nos enseña a vivir con rectitud y gozar de sus abundantes bendiciones, ¿cómo podemos poner de una manera práctica qué es lo que significa la ley de Dios? Para mí la ley de Dios es como un manual del usuario. Cuando uno compra un carro, viene con un manual del usuario y Dios, como nos creó a nosotros, nos da estos lineamientos, estos lineamientos que nos ayudan a entender cómo debemos de conducirnos en esta vida. La ley de Dios es muy relacional. Si seguimos estos lineamientos, tendremos paz y armonía con nuestro prójimo y también con Dios. ¿A ti te gusta la oscuridad, Iván? No me gusta mucho que digamos, porque no se puede ver bien. Si yo camino en la oscuridad de mi casa, todavía no puedo caminar completamente sin golpearme en algo. Así que prefiero la luz encendida. Fíjate que a mí me llama la atención porque el mismo salmista, hablando de este tópico, mencionando la sabiduría, ¿hacia dónde vamos a ir? La sabiduría necesita luz, necesita luz para que el camino pueda encontrarse. Y quiero compartir este texto justo en Salmos 119, verso 105. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino. Este es mi horizonte. Yo me estoy dirigiendo hacia ese lugar, pero necesito una guía. Y qué mejor que la palabra de Dios inspirada y revelada para nuestro bien. Claro, claro que sí. Y es eso lo que nos ayuda en gran parte a poder contar nuestros días, ¿verdad? Entonces, primeramente hay que tener esa claridad de decir, bueno, yo quiero vivir mi vida con rectitud. Bueno, tengo la palabra de Dios. Pero para llegar a ese punto, tenemos que darnos cuenta que la vida pasa. Que la vida está pasando y que tenemos que entrar en acción, ¿verdad? Justamente hay situaciones, ¿verdad? Que a veces llega diciembre y decimos, el año, el año ya se terminó. Y parecía que fuera ayer, ¿verdad? Entonces, si no estamos claros que la vida, el reloj está marcando el timing, ¿verdad? No se detiene. Pues no vamos a poder direccionar nuestra vida con sabiduría, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos entrar en ese reconocimiento y decir, bueno, se acabó, voy a regresar al redil? ¿Tú piensas que lo hace Dios o lo hacemos nosotros? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer una decisión de quién va a ser la autoridad en nuestras vidas, a quién le rendimos cuentas. Todos tenemos a alguien a quien le rendimos cuentas. Algunas personas son sus padres, otras personas son ellos mismos. Pero nosotros, si ponemos a Dios como la última autoridad de nuestras vidas, la más grande autoridad, entonces, las decisiones que tomamos tienen que ser de acuerdo a esto y a seguir los lineamientos que Él tiene para nosotros. Y hay algo que me llama la atención, justo está en el Salmo 119, 165. Y dice así, Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Aquí está un relato reflejado de la necesidad de los salmistas, que eran como nosotros. No hay nadie que de manera natural haga las cosas, porque la naturaleza nuestra como humanos está inclinada hacia el mal. Necesitamos una dirección. Desde niños, el ser más vulnerable sobre el planeta es el ser humano. Todo pollito sale corriendo. Todo ternero sabe buscar la leche. Hay que tener cuidado con los terneros. Exactamente, exactamente. Pero te puedes imaginar que la madre tiene que bañarlo y hasta que tiene un año empieza a caminar. Ahora, la ley de Dios fue dada para que seamos instruidos para nuestro propio bien. Entonces, ¿dónde encontramos el parámetro? Está en las Sagradas Escrituras. Ahí está la sabiduría. Encontrar la palabra y la palabra nos muestra hacia dónde nosotros iremos. Y esto está presentando al Señor. Y Garner, hay una palabra que es muy importante, paz. Tener paz. Muchas personas piensan que los cristianos no deberían tener problemas o dificultades. Y la realidad es que tenemos las mismas dificultades que todo el mundo tiene, pero la diferencia es que en vez de comernos las uñas, ¿verdad? Pues vamos a Dios porque no guardamos o no deberíamos guardar esas ansiedades, ¿verdad? Con nosotros, pero somos invitados a dejarlas al pie de la cruz. Entonces, mucha paz tienen los que en ti confían, ¿verdad? Y si utilizamos la palabra de Dios como la luz para nuestro camino, pues vamos encontrando el rumbo, ¿verdad? Vamos cumpliendo ese objetivo de vivir con sabiduría. Hay un punto que me gustaría mencionar, me llama mucho la atención. Conocí a un señor que le llamaban Pedro Botella. ¿Pedro Botella? Pedro Botella, sí, es un apellido. Sí, sí, es un apellido. No, no, pero el apellido se lo dieron porque a él le gustaba, bueno, tenía su adicción. Y él casi donde iba andaba con una botella, hasta tenía una botella exactamente que le quedaba en el bolsillo del pantalón. Por tanto, donde lo encontraban a él, él tenía una botella. Así que su sobrenombre en el barrio o en el pueblo era Pedro Botella. No sabía leer muy bien, o sea, le costaba. Su educación primaria había sido muy baja, pero prácticamente había aprendido a leer en la Biblia. Y uno de los textos que él amaba tanto era el Libro de los Salmos. Y él amaba esto y él quería ser como ellos. Y decía, ¿cree usted que yo puedo? Porque siempre el ser humano se ve a sí mismo. Lo interesante de todo es que Pedro Botella empezó a estudiar el texto al leerlo. Mejoró su lectura, pero hay algo muy, o sea, que me llena el corazón. Es saber de que empezamos leyendo la Biblia, empezamos a ver a Jesús en la Biblia. Y finalmente la palabra nos empieza a leer a nosotros. O sea, nos da vuelta la moneda. Y ahora es el Espíritu Santo hablando. Habló tanto en Pedro que su vida cambió y dejó de ser Pedro Botella. Un hombre transformado, que la gente podía notar que esa era otra persona, a pesar que tenía la misma cédula y el mismo pasaporte y la misma licencia. Eso le puede pasar a cualquiera. O sea, lo importante, diría alguien, es cambiarse de pueblo, cambiarse de nombre, salir huyendo, dejar esto, dejar la casa, dejar la familia. Tenemos que vivir la vida como el lirio, nacer en el lugar donde estamos, pero siempre florecer. Así le pasó a Jesús. Pero Jesús también dependía de la palabra. ¡Wow! Ahora, hablemos un poquito de la disciplina. Hay personas que son disciplinadas por ellas mismas y hay personas que necesitan, ¿verdad?, que soporte, soporte de las familias, familiares, de personas cercanas. El objetivo y la disciplina, ¿qué pasa cuando rechazamos la disciplina o cuando no somos tan abiertos a ser disciplinados? Yo no quiero preguntar esto, pero bueno, porque estamos en confianza, pregunto. Iván, ¿tú haces tu cama? Sí. ¿Sí? Sí la hago. Perfecto, porque es un bonito hábito. Es un bonito hábito, ¿verdad? Sí, es un bonito hábito. Lo que he descubierto es que hago la cama casi todos los días, pero si hay un día que no la hago, el siguiente día es más difícil. Es más difícil. Sí, como que te lleva en otro camino, hacia otra dirección, entonces tienes que regresar. Y espera hasta que tengas niños, va a ser mucho más difícil todavía. En el caso mío, yo trato de levantarme primero para que mi esposa haga la cama, pero voy a decirte algo, cuando yo lo hago, no que estoy muy satisfecho, siento una palabra que me dice disciplina, tienes que hacer algo. Y ahí es donde viene la lucha para todos en cuanto a una adicción. Las personas piensan, yo lo puedo hacer, necesito simplemente esforzarme humanamente para hacer esto. Pero es como decirle al manzano que ya no produzca manzanas, que produzca otra cosa. Sí, es imposible. Y entonces paso cortando flores y cortando frutas cuando necesito una nueva raíz. Claro, un injerto. Exactamente, un injerto. O sea, que el Señor me ayude. Y sobre todo cuando alguien, por ejemplo, ha emigrado a estos países, nos damos cuenta de que solos, no tienen una familia, no tienen amigos, necesitan una comunidad, se asocian con alguien. Y entonces como que florece otra vez el hábito y la conducta mal encaminada. Y la sabiduría ahí está presente, lista para ayudarnos. Claro que sí, hay muchas cosas que podemos seguir discutiendo y es un tema muy, muy, muy interesante. Pero vayamos a la reflexión, vayamos a dar lecciones prácticas para poder cerrar este tema. Entonces, hemos hablado de la ley de Dios, hemos hablado de que la vida se pasa volando, hemos hablado de la disciplina. Y hemos hablado de la naturaleza también, de las tentaciones que vienen y se instalan progresivamente en nuestro corazón, ¿verdad? Pero yo pienso que algo muy importante y que siempre va hacia Dios, como que le regresa a Dios, es su capacidad para ayudarnos en medio de las dificultades. La gracia de Dios inmerecida para nosotros, pero porque nos ama tanto, nos ayuda, nos da la mano, nos saca del pantano, ¿verdad? Cuando tenemos un Dios así, solamente podemos dar gracias a Él, alabar su nombre porque es eso lo que hace su carácter. Sí, justo hay un texto que apunta, igual como los salmistas lo dijeron, nunca ellos mencionaron que eran capaces de solucionar el problema, que por mis pantalones yo voy a hacer esto y voy a trabajar y le voy a demostrar. O sea, eran hombres como nosotros. Todo lo contrario, ellos descansaron en las manos del Señor. Y podemos transportar esta misma idea cuando San Pablo lo dijo, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque fuimos hechos o somos hechura, creados a su imagen para hacer lo bueno. Entonces, prácticamente la fuerza está en Él y no en nosotros los humanos, mientras descansemos en su gracia y en su palabra, como Jesús dependía. De Dios. Amén, amén. Yo pienso que la aplicación que yo veo aquí es que la ley de Dios también le da sentido a nuestras vidas. Muchas personas caminan en la existencia sin rumbo, sin saber de qué se trata esta vida. No importa si vives o mueres, somos obra de la casualidad y eso le quita todo sentido a la vida. Da lo mismo vivir, da lo mismo no vivir y así. Sí, entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios como la autoridad de nuestras vidas, eso también nos da paz, nos da identidad y le da rumbo a nuestras vidas. Dirección para vivir con con sabiduría. Había un estudio acerca de qué hace a la gente feliz y lo que descubrieron que eran las buenas relaciones. La ley de Dios es un manual para mantener buenas relaciones con nuestro prójimo y también buenas relaciones con nuestro Dios. Son lineamientos, límites. Si los pasamos, la relación va a sufrir. Pero Dios nos dice cuáles son para que eso salvaguarde nuestra relación con Él y con los demás. Claro que sí, claro que sí. Muchas cosas que hay que decir todavía, mucho que también profundizar, ¿verdad? Los temas de esta lección son magníficos. Son magníficos, sí. Dios que está siempre trabajando para que nosotros podamos progresar hacia un objetivo que nos va a dar bienestar, que nos va a dar paz, que nos va a dar ese sentido de poder vivir, ¿verdad? Así que, bueno, es magnífico lo que la Biblia, la Palabra de Dios nos dice. Y en estos momentos nosotros tenemos un mensaje musical que lo vamos a escuchar. Va a ser un mensaje muy inspirador. Así que estén atentos. Viene en estos momentos. 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 musical que toca nuestros corazones bueno hemos llegado a la parte final de nuestro estudio y ahora vamos a hacer la conclusión a iván qué es lo que es lo que tú quieres compartir a las personas que están siguiendo este esta transmisión bueno pues para hacerlo más práctico en nuestras vidas la ley de dios es muy es una cosa práctica y se trata de acciones la verdad es una decisión que debemos de tomar de que a quién vamos a agradar con nuestras acciones todos queremos que nosotros nos gusta que nos sonrían por las cosas que hacemos verdad pero quién es el que al que queremos agradar primeramente y si no es dios necesitamos meditar y encontrar la más importante las más importantes prioridades dios debe ser primero el primero en nuestras vidas el primero al que deseamos agradar y al meditar en su ley al al seguirla también va a ser beneficio para nosotros pero no sólo para nosotros para los demás si nosotros pensamos en cómo dios le dio al pueblo de israel la ley él se las dio cuando iban a la tierra prometida y les dijo no le añadan ni le quiten pero siga mantengan eso para que para que se pudiera cumplir el propósito que él tenía para ellos que fueran la luz de las naciones claro que sí y también ese propósito que dios quería que ellos pudieran tener en su vida personal para que se sientan bien para que estén en paz pastor garner es lo que nos quiere compartir muy muy bien para mí en síntesis es que existe una contabilidad espiritual y desde que nacemos es como que el señor haya extendido un cheque y el cheque es en cuanto a tiempo y dice tienes un paquete de 70 años mira el texto salmo 90 10 los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos o sea sabiduría para saber gastar 70 quien tiene sabiduría para gastar mil dólares pero hablemos de los años de los años que no lo pensamos cuando cuando vemos cuando vemos los mil dólares ahí decimos me compro esto me compra aquello pero cuando son con tiempo y ese es es complicado es complicado porque luego venimos y comparamos una torta y nos ponen las velitas y entonces vamos ahora a soplar y decimos gracias por estos 20 dólares estos 20 años y así vamos contando prácticamente estamos celebrando lo que nos queda pero dios nos dice sabe contar tus años sabe contar dos días casi nos dice los minutos y los segundos por qué razón lo veo de esta forma porque hay personas que tratan también de enseñar a sus hijos la disciplina del tiempo y los están educando lo que trata de ver el salmo acá es que dios tiene el poder para transformar el corazón y darnos la sabiduría para hacerlo pero no es una conciencia fortalecida por una camisa de fuerza que no nos podemos mover él me decía un amigo no me decía y hermano de la iglesia me decía mis hijos cuando los llevaba al templo con una mirada me obedecía se sentaban no hacían bulla parecían unos soldaditos les hacía falta solamente marchar así puede pasar en una casa solamente les hace falta marchar ellos clavan la ropa su mamá los manda van a la escuela son los mejores alumnos y y hacen muchas cosas verdad pero sucede algo cuando ellos ya son adolescentes como que no saben usar la libertad porque nunca la conocieron y no se trata de libertinaje se trata de sabiduría cómo hacerlo de poder conocer a jesús exactamente y aquí es donde está la enseñanza y jesús vino para transformar el corazón para mostrarnos su amor que no es una camisa de fuerza nos enseña libertad para cumplir sus mandamientos obedecer con sabiduría en todas las edades porque al final seremos millonarios multimillonarios en años en años claro que es bueno muchas gracias por todo este lindo estudio que ustedes han seguido con nosotros y queremos que estas palabras puedan servirnos para poder aplicarlas en nuestra vida con la ayuda de dios ahora y los voy a invitar a poder orar para terminar este estudio juntamente con nosotros ahora señor que estás en los cielos gracias porque en tu palabra encontramos que tú nos ayudas y nos enseñas a vivir con sabiduría permite que podamos dejar que tu espíritu santo pueda inscribir tu ley en nuestro corazón permite que podamos ser sabios para entender lo que implica el hecho de confiar en ti y saber que el tiempo pasa rápido y que tenemos que tener una fuerte relación contigo para seguir adelante hacia el objetivo final gracias señor por tu amor gracias por todas estas lecciones oramos en el nombre de jesús adiós a a a a a a a a Gracias por ver el video